Si José Antonio Meade hubiera revisado su librito de gramática, habría hecho un mejor discurso de aniversario priista el domingo pasado. Se refirió el candidato presidencial independiente, subrayo, independiente a los errores priistas del pasado inmediato, seguramente, pero hubiera sido una atinada precisión dejar que los priistas de CEPA se autocritiquen. Son ellos los que deben hacerlo. ¿Por qué Meade también, si aún sigue independiente, o a menos de que todavía no conozcamos nosotros el dato de que ya recogió su credencial del PRI? Porque conocemos y reconocemos, dijo Meade, políticas equivocadas, estamos decididos a impedir que el país vuelva a tropezar. ¿Estamos? ¿Quién sabe? Diría el indio. El papel de Meade es demostrar que él puede corregir el rumbo priista porque sabe dónde apretar. No corregirse él como priista, sino ir adelante como el profesional destacado y políticamente limpio que nos gustaría que pudiera llegar a la presidencia de la República si no tuviera todo ese bagaje brutal encima de su espalda.